No tiene nuestro género las variantes melódicas y musicales que tiene, por ejemplo, la décima en Puerto Rico, en Cuba y en otros lugares, pero lo que sí se parece a todos ustedes es el corazón y el sentimiento y el gusto de estar esta tarde aquí compartiendo con los invitados de honor. Entonces, en tono de la mayor, permítanme decir En décimas o sextercios, pregono y quiero decir que nos toque en suerte abrir lo que será sin inercias, fiesta de las controversias y aquí habrá un fulgor de vida justo nuestro pecho anida En el árbol de este encuentro médicos de barrio adentro les damos la bienvenida Mi décima no derrapa En esta noche feliz Y yo sé que este país está viviendo una etapa Que contrarresta la zapa La del águila imperial Digo mi opinión cabal La pregono y verigud El programa de salud es algo fundamental ¡Gracias! 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 Alexis organizó Ya hay países, nombres, listas Y aquí hay poetas repentistas mucho mejores que yo Aunque parezca que no Siempre en suelo firme piso Sin embargo, les aviso Es la verdad y es muy joven A mí casi no me gusta nada de lo que improviso ¡Gracias! 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 Mi contento Y solidario Médicos Les doy honores Ya están micros monitores Y dispuesto El escenario Es justo y es necesario Que florezca la espinela Vamos A meter escuela Que cada verso encadene Y que se escuche y resuene El nombre de Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!